En su más reciente visita a la vereda de Aguas Claras para la entrega de las obras por parte de la comunidad, el mandatario municipal Exoneratmo Montoya destacó el trabajo realizado para la ejecución del proyecto de un tramo de cerramiento del polideportivo de este sector, el cual forma parte de los convenios solidarios del Gobierno para Todos, donde la Administración Municipal destinó recursos por 165 millones de pesos para 15 Juntas de Acción Comunal. Hoy es una realidad, la oficina de participación comunitaria tomó la iniciativa de las riendas para que pudiéramos acompañar técnicamente a todas las Juntas de Acción Comunal para que actualizaran sus documentos, actualizaran estatutos, RU, Cámara de Comercio, todo un trabajo administrativo que a veces se hace difícil para los legislatarios porque no tienen tiempo, porque genera costos, porque genera desplazamientos hasta Soacha, hasta Bogotá. Pues desde la oficina de participación comunitaria hicimos todo este trabajo. También los acompañamos haciendo y creando el proyecto. El proyecto nace de la iniciativa de ustedes como comunales. Nace desde esa necesidad, sentida que ustedes son los que conocen la necesidad, los que viven aquí en el territorio, son los que conocen cuál es la dificultad. Este escenario deportivo tiene una gran dificultad y no sé si recuerdan por allá, hace unos años atrás, unos accidentes que tuvimos con los deportistas en este escenario deportivo. Hoy podemos decirles que estamos dándoles a ustedes las herramientas para que lo hagan. El gobierno para todos confía en sus comunales. Este gobierno, el gobierno del señor Ramón Montoya Camargo, del Consejo Municipal y de todo el mundo, en el grupo de secretarios de espacios y jefes de oficina, confía 100% en sus comunales y por eso les entregan los recursos para que los ejecuten. La inversión de este proyecto fue de 11 millones 210 mil pesos, de los cuales la Junta recibió por parte de la Administración la suma correspondiente a 11 millones de pesos para el desarrollo de la obra, y el restante fue conseguido por la misma Junta y la comunidad. Comentarles un poco acerca del proceso que surgió desde el inicio de estos proyectos hasta ahora la entrega de los mismos, un proyecto que inició desde el año pasado, un compromiso de la Administración Municipal, en el que queríamos participar de la mano de las Fuerzas de Acción Comunal, en la que ellas mismas, por medio de la participación de la comunidad, pudieran dar un poco más de valor a las obras que ellas mismas van a ejecutar. Un proyecto que surge desde la Oficina de Participación Comunitaria apoyando a todas las Junta de Acción Comunal a poner sus papeles al pie para que puedan participar tanto en estas como en otras convocatorias del departamento, por ejemplo, que han servido y que han traído recursos al municipio, como son los convenios con el IDACO. Nos disponemos luego con las Juntas de Acción Comunal a hacer las visitas a cada uno de los sitios en los que ellos mismos propusieron los trabajos. Cada una de las Juntas de Acción Comunal propuso con la comunidad las obras que hoy vamos a entregar en cada una de las veredas y barrios del municipio. Desde la Oficina de la Secretaría de Infraestructura, en compañía de los directores que contratamos para la supervisión de estos proyectos, realizamos los presupuestos, las especificaciones técnicas, el apoyo técnico a cada una de las Juntas de Acción Comunal para que las obras salieran bien, cumplieran con los requisitos y las normas exigidas, que fueran obras técnicamente bien construidas y unos presupuestos aterrizados a los 11 millones de pesos que la Administración Municipal otorgó. Y un trabajo interdisciplinario con todas las dependencias de la alcaldía, luego sigue la etapa del convenio desde la Secretaría General y la Oficina de Contratación por el proceso contractual, con la Secretaría de Planeación, también un trabajo en el acompañamiento técnico para poder estructurar bien los proyectos y el acompañamiento luego a las Juntas de Acción Comunal que muy juiciosamente invirtieron esos recursos y los hacen crecer, les dan un poco más de inversión. Un ejemplo claro es que hoy empezamos entregando alrededor de 17 metros de cerramiento y alrededor de 25 metros de malla, una fila adicional que se realizó por parte de la Junta de Acción Comunal, una obra que fácilmente podría costar 20, 25 millones de pesos. Hoy la Junta de Acción Comunal lo realiza con 11 millones de pesos y un poquito más. En mi vereda la obra fue levantar el mallado y construyeron 17 metros en obra en malla y ladrillo, el cual me siento muy satisfecho porque la obra quedó muy bien, agradecerle al alcalde y a sus trabajadores, me siento contento en esa forma de trabajo, los secretarios, secretarias y demás que se me pasa por alto el nombre del trabajo de ellos. Gracias. 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 Gracias.